Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la oración de los sábados, a la administración de los sábados, 6 de la tarde, hora de Colombia, les saluda el pastor Pedro Carrillo, desde la ciudad de Barranquilla, estamos en los estudios del Ministerio de Un Millón de Guerreros y estamos listos para entrar en la administración, todos los que han estado esperando, los que han estado conectados, ya estamos listos allá en Centroamérica, en Sudamérica, todos en Europa, en Estados Unidos, amados, estamos listos para la administración del día de hoy, vamos a estar orando por los problemas de la vista, así que todo aquel que tenga problemas visuales, hoy es el día, no importa el grado de daño, de deterioro de su vista, el Señor es maravilloso, el Señor es grande y Él hace cosas preciosas y maravillosas. Queremos saludar en YouTube, en Facebook, todos los que están conectados, un abrazo fuerte, gracias por todas sus muestras de afecto, por todos los mensajes que colocan, los saludos para todos ustedes, gracias. Queremos saludar de manera especial a la hermana María Olivares Núñez, allá en Lima, Perú. Saludamos también a Yuri Marroquín Moreno, en Escuintla, Guatemala, y al hermano Jorge Cano, en Medellín, Colombia, y por último al hermano José Cartagena, allá en Texas, Estados Unidos. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en Lucas, en el capítulo 4, y vamos a leer el verso 18, que dice de la siguiente manera, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesucristo ha sido ungido para darle vista a los ciegos, y hoy el Señor va a orar en tu vida. Necesitamos que usted crezca en fe, que usted tenga fe, que hoy el Señor va a hacer cosas maravillosas. El Señor está derramando una unción bastante fuerte en los cinco continentes, está el poder de Dios derramándose, y si usted lo cree, hoy su vista va a ser restablecida, su vista va a ser mejorada. Así que usted créalo, que van a haber muchos milagros en el día de hoy, muchas sanidades. Nosotros lo creemos, nosotros estamos convencidos, y creemos que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Quiero decirle que no importa el daño que hayas tenido en tu vista, personas que están totalmente sin vista, usted créalo, que el Señor va a hacer cosas maravillosas en el día de hoy, personas que tienen humo o que ya no ve absolutamente nada, personas con problemas de estigmatismo, problemas de vista corta, personas que no ven de lejos, personas con problemas de cataratas, de natas en el ojo, carnosidad. El Señor va a hacer cosas maravillosas. Usted solamente dispóngase, usted solamente ábrase en el espíritu a recibir. Y Dios va a hacer cosas lindas, maravillosas en su vida, en el día de hoy. Quiero explicar la dinámica que vamos a hacer en esta tarde. Quiero explicarle para que usted sepa lo que vamos a hacer. Primeramente, vamos a reventar, vamos a deshacer todas las razones por las cuales ha llegado el problema de la vista a usted, ya sea por hechicería, por brujería, por herencia, por pacto, por maldiciones, por enfermedades, en fin, accidentes, lo que sea. Vamos a estar reventando todo eso, después vamos a atar los espíritus de ceguera y los vamos a sacar de tu vista. Y usted tiene que estar atento, usted tiene que estar orando conmigo, usted no puede estar callado, usted tiene que estar orando a medida que yo voy hablando, usted también va hablando. No se puede tocar los ojos. Cuando yo le diga que cierre los ojos, usted tiene que cerrarlos. No puede tenerlos abiertos cuando yo le diga. Y cuando yo le diga que lo abra, pues entonces, lógicamente, usted abre. Necesitamos toda la obediencia para que usted pueda recibir personas desobedientes, personas rebeldes. Es imposible que usted reciba de parte del Señor, porque nosotros hemos recibido un direccionamiento de parte del Espíritu Santo y se lo vamos a estar comunicando a medida que vayan pasando los momentos. Así que prepárate todos los que están contigo, que ninguno esté en otra cosa distinta, sino metido en la oración. Que nadie esté haciendo distracciones, risas y cosas. Todos los que te acompañen deben estar metidos en el Espíritu para que todos estemos en un solo Espíritu y para que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Así que ya está listo la plataforma, ya está preparado el ambiente. Así que nos disponemos a orar, nos disponemos a ministrar. Quiero que ahí en tu lugar, en tu casa, donde estés, en el auto, en la oficina, en tu habitación, en la sala de tu casa, donde te encuentres, el Señor va a hacer la obra en tu vida. No importa el lugar, lo que interesa es la fe y la disposición que usted tenga. Así que prepárate a recibir hoy tu vista va a ser reestablecida. Primeramente vamos a levantar nuestros brazos, vamos a adorar al Señor. Quiero que expreses palabra de gratitud por lo que vas a recibir. Dile al Señor gracias porque yo sé que voy a recibir mi vista, que voy a ser sanado de mi vista. Levanta tus brazos, dale gloria al Rey, bendícelo, santifica su nombre porque él es hermoso. Pide la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que el Espíritu Santo te llene, que el Espíritu Santo fluya sobre ti. Señor, llena cada casa en esta hora, ministra los hogares. Toda persona que está conectada con nosotros, Señor, sea tocada por tu Espíritu Santo. Sabemos, Dios, que sin tu Espíritu nada podemos hacer. Así que ahora Espíritu Santo de Dios fluye, toca a aquella persona, toca hombres, mujeres, niños, jóvenes, sean ministrados adultos, adultos, mayores, sean ministrados ahora con tu Espíritu Santo. El fuego se ha tocando, el fuego se ha ministrando en el nombre de Jesús, Señor. Rompemos en esta hora toda obra de las tinieblas. Todo espíritu, Señor, que quiera oponerse a esta administración sea atado en esta hora en el nombre de Jesús. Usted siga adorando. Usted siga diciendo palabras hermosas hermosas al Señor, porque eso es lo que va a enriquecer el ambiente con el Espíritu Santo. Señor, ahora todo espíritu que está en los hogares oponiéndose. Espíritu de incredulidad son atados en el nombre de Jesús. Espíritus de oposición, Señor, los atamos en el nombre de Cristo y salen de los hogares, salen de las vidas en el nombre de Jesús. Señor, desatamos la fe, fe para recibir, fe para ser sanados. La desatamos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora usted se va a quitar los lentes. Si usted tiene lentes, se los va a quitar y vamos a comenzar a orar. No importa que no me vea bien, no importa. Lo interesante es que de aquí en adelante usted se va a poner en las manos del Señor. Jesucristo sana, Jesucristo hace milagros, Jesucristo rompe maldiciones, destruye las obras del enemigo. Así que quítese los lentes, cierre sus ojitos y vamos a comenzar a ministrar, a orar. Vamos a reventar toda obra de las tinieblas que estén, que estén dañando, destruyendo tu salud visual. Gloria sea al Señor. Ore conmigo. Usted va a hablar lo que yo voy hablando. En el nombre de Jesús rompemos toda maldición, maldiciones de herencia, maldiciones que vienen por la línea materna, maldiciones que vienen por la línea paterna, maldiciones de ceguera, maldiciones de enfermedad, en el nombre de Jesús sean cortadas. Vamos, corte toda maldición que viene de sus ancestros, que viene de sus abuelos. Usted rompa esas maldiciones, córtelas en el nombre de Cristo Jesús, deshágalas, déjelas sin poder en su vida, en el nombre de Jesús. Esa cadena de maldición, esa cadena de enfermedad queda rota en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos libertad en nuestra vida. Declaramos libertad de esa cadena de maldición en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Todo decreto que Satanás ha emitido, que Satanás ha escrito, que Satanás ha firmado, todo decreto escrito con sangre, firmado con sangre, esos decretos son rotos, esos decretos son anulados en el nombre de Jesús de Nazaret, decretos de ceguera en el nombre de Jesús quedan sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted, maldiciones habladas, personas que han lanzado palabras contra ti, palabras para que tú quedaras ciego, para que tú perdieras la vista. Esas palabras que fueron lanzadas las dejamos sin poder en el nombre de Jesús. Usted anule toda palabra que algún familiar ha lanzado contra usted, personas resentidas, personas heridas contra usted, personas con las cuales usted ha tenido contiendas. Vamos, rompa esa maldición de palabra, déjela sin poder, anule esas palabras que han lanzado contra usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora, oh Dios, altares que han hecho contra mí, dígalo, dígalo, altares de brujería que han hecho contra mí para dañar la vista. Esos altares sean destruidos en esta hora en el nombre de Jesús. Velas negras que prendieron a mi nombre. Eso se apaga y la dejo sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Fotos que tienen de mí, muñecos que fabricaron y pusieron en el altar. Todas esas cosas sean quemadas. Todo eso lo dejo sin poder, alfileres enterrados en los ojos. Esos alfileres quedan sin poder. Esos alfileres quedan inoperantes en el nombre de Jesús de Nazaret y se desprenden, salen de los ojos. Fuera de la vista en el nombre de Jesús, vendas negras que pusieron en los ojos en el nombre de Jesús. Se queman y quedan sin poder en el nombre de Jesús. Ahora sapos que pusieron a nombre mío, dígalo, sapos que pusieron en altares a nombre mío, que le cosieron los ojos para que quedaran ciegos. Vamos, en el nombre de Jesús. Quema esos sapos en el nombre de Jesús. Todas las cuerdas, las ligaduras con que cosieron tus ojos, todo eso sea roto en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo eso se rompe y tus ojos son libres en el nombre de Cristo. Ya estamos en guerra. No es tiempo ni de chatear, no es tiempo de hablar, no es tiempo de reír, no es tiempo de nada. Estamos metidos en guerra espiritual. Esos altares que tienen de ceguera en el nombre de Jesús quedan sin poder. Sapos que le colocaron ácido en los ojos en el nombre de Jesús. Todo eso se quema, todo eso queda sin poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Imágenes de la Virgen de Santa Lucía. Vamos, queme esa imagen de ese demonio en el nombre de Jesús. Ese es el espíritu con que trabaja en la vista. Ese es el espíritu con que hace el trabajo para la vista. El espíritu de Santa Lucía. Quema todo eso en el nombre de Jesús. Déjalo sin poder. Todos los rezos que los brujos hicieron, rezos de enfermedad, de ceguera que lanzaron en el nombre de Jesús. Esos rezos, esas oraciones quedan anuladas en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas oraciones quedan sin poder en el nombre de Cristo. Palabras que lanzaron los brujos, palabras de maldición que lanzaron, que quedara ciego, que la vista se le dañara. Todo eso lo rompemos, lo anulamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu vista es desatada. Toda maldición es rota en el nombre de Jesús de Nazaret. Entierros que hicieron de ceguera. Entierros en el cementerio. Entierros en casas, en montes, en ríos, en mares. Ahora en el nombre de Jesús, esos entierros que hicieron a mi nombre, dígalo usted, los quemo. Se queman desde abajo hacia arriba. Se queman desde el fondo hacia arriba en el nombre de Jesús. Quedan sin poder en mi vida. Quedan desechos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora Dios, toda fotografía, todo muñeco que tienen enterrado a nombre mío para ceguera, ahora es quemado en el nombre de Jesús. Dígalo por favor. Hable, no se puede quedar callado. Usted tiene que estar hablando. Todo lo que yo voy diciendo, usted también lo va haciendo allá en su casa, en el nombre de Jesús. Usted no puede estar callado viéndome porque no va a recibir absolutamente nada. Así que esos entierros son quemados, oraciones, rezos quedan sin poder, palabras de maldición quedan rotas. Todo lo que escribieron en papeles para lanzar maldiciones escritas, todo eso quémelo en el nombre de Jesús. Maldiciones escritas para ceguera. Todo eso déjelo sin poder en el nombre de Jesús. Señor, rompemos todo pacto en mi familia, todo pacto con Satanás se rompe en el nombre de Jesús. Pacto con los demonios, pacto con los santos para restaurar la vista en el nombre de Jesús. Esos pactos se rompen, las consagraciones quedan sin poder en el nombre de Jesús. Sus consagraciones a espíritus, consagraciones a ídolos en el nombre de Jesús. Todo eso queda sin poder. Todo aquel que visitó a Santa Lucía, todo aquel que le dio ofrenda a este espíritu de Santa Lucía. Usted en el nombre de Jesús pida de perdón a Dios. Y todo ese pacto que usted estaba haciendo se rompe hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, seguimos, oh Dios, seguimos orando, Padre. En el nombre de Jesús ahora, Dios, clavo por todos aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen problemas de falta de insulina en su cuerpo, de azúcar alta en su sangre. En el nombre de Jesús, ministralos, porque muchos de ellos, sus problemas visuales vienen por causa de esta enfermedad que le ha ido deteriorando toda su vista. En el nombre de Jesús, Señor, ahora, oh Dios. El páncreas, en el nombre de Jesús, lo ministro desde aquí. Señor, el fuego de tu Espíritu Santo sea ministrando ahora a Dios. Ahora, el páncreas, Padre, para que produzca su propia insulina. Señor, y si hay algo que lo está impidiendo, se ha roto en esta hora en el nombre de Jesús. Y el páncreas se activa. Páncreas que no estaba funcionando. Páncreas que no estaba produciendo insulina. Se activa en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, todo daño en la vista por causa de la azúcar en el nombre de Jesús. Los ojos son restablecidos. Los ojos son restaurados. Señor, los vasos sanguíneos de su vista. Señor, se restaura todo derramamiento de sangre en su ojo. En el nombre de Jesús se ha quemado, se ha quitado. En el nombre de Cristo y la vista se aclare en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que tienen problemas de lupus y que los leucocitos o los glóbulos blancos han estado atacando sus ojos en el nombre de Jesús. Ahora, ministra, Señor, el vaso, ministra el hígado. Ministra, Señor, los leucocitos en el nombre de Jesús que sean restablecidos, que sean ordenados en el nombre de Jesús los leucocitos que estaban, Señor, enloquecidos y estaban atacando los órganos de la vista. Ahora, en el nombre de Jesús se normalizan, vuelven a su función correcta, normal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, amado hermano, sin abrir los ojos, sin nada, diga conmigo, ahora, todo espíritu de ceguera en mi vida, yo lo ato, lo encadeno, espíritu de ceguera, te ato. Renuncia a ti, renuncio, vamos, renuncie a la ceguera, renuncia en el nombre de Jesús, dile, no te quiero, te vas de mi vida, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Espíritu de ceguera, te ato, los ángeles te atan, los ángeles te encadenan y te vas de mis ojos, te vas de mi vista, en el nombre de Jesús, fuera de mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, comience a respirar profundo, vamos, respire profundo y bote y va saliendo el espíritu de ceguera que estaba en tu vista, el espíritu de ceguera que estaba en tu cuerpo, comienza a desprenderse. Usted respire profundo, salen los espíritus por eructo, salen los espíritus por tos, salen del cuerpo, se desprenden en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, usted respire profundo, que ya comenzó el Señor a hacer la obra, hay una unción especial, hay en tu hogar, en el nombre de Jesús, y comienzan a salir por bostezo, salen por eructo de tu cuerpo, espíritu de ceguera, la unción de Dios te confronta, el Espíritu Santo te confronta, el Espíritu Santo te ataca en esta hora, entra a los cuerpos, entra a la vista, entra al cerebro, y en el nombre de Jesús, comienza ahora el Espíritu Santo, Dios, a restaurar, en el nombre de Jesús, ahora espíritu inmundo, vete, sale, usted respire profundo, no deje de hacerlo, vamos, en el nombre de Jesús, usted respire profundo allí, en el nombre de Cristo, la unción de Dios está sobre ti, está tocando tu cuerpo, está tocando tus ojos, está tocando tu vista, en el nombre de Jesús de Nazaret, respire profundo, que se están desprendiendo, hay personas eructando, hay personas que están hasta vomitando en esta hora, usted simplemente haga caso, usted simplemente sea obediente, respire profundo, si usted quiere que su vista se restablezca, usted sea obediente, en el nombre de Jesús, respire profundo, con los ojos cerrados, no abra los ojos, se va a mantener con la vista cerrada, en el nombre de Jesús, no se toquen los ojos, usted simplemente siga con las instrucciones que le estoy dando, vamos, el Espíritu Santo ha dado las instrucciones, y yo se las estoy dando, vamos, en el nombre de Jesús, usted respire profundo, que los espíritus de ceguera, se están desprendiendo, todo espíritu de destrucción visual, espíritu que está dañando los ojos, se desprende, maldiciones, se están rompiendo, espíritus de brujería, que lanzaron para dañar tu vista, todo eso es desecho, destruido, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo eso queda sin poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos, respire profundo, que se están desprendiendo, aquí es donde está la victoria, aquí en este punto, es donde está la victoria, porque el Espíritu que estaba dañando tus ojos, está saliendo, el Espíritu que estaba destruyendo tus ojos, tu vista, está saliendo, vamos, respire profundo, que se están desprendiendo, están saliendo de tu cuerpo, en el nombre de Jesús, fuera, todo espíritu de ceguera, huye de los cuerpos, en el nombre de Jesús, hoy es el día, hoy es el día de tu sanidad, hoy es el día de tu milagro, en el nombre de Jesús, gente que tiene fe, gente que está esperando un cambio, siga con los ojos cerrados, no tiene por qué abrir la vista, no tiene necesidad de verme, usted simplemente, usted escuche, y usted siga las instrucciones, vamos, en el nombre de Jesús, respirando profundo, vamos, respirando profundo, y los espíritus salen, los espíritus se desprenden, los espíritus salen, en el nombre de Jesús, espíritu de ceguera, de desducción, ahora, fuera de los ojos, en el nombre de Jesús de Nazaret, la unción de Dios, está arrancando, estamos arrancando espíritus, estamos arrancando demonios, en este momento, envío ángeles, ahora, a tu hogar, a tu vida, ángeles, de los escuadrones de Jehová, una legión de ángeles, está llegando a tu hogar, atando los demonios, de ceguera, que tú tenías en tus ojos, en tu vista, te están atando, demonios, inmundo, y te vas, los ángeles, arrancando allí, los espíritus de ceguera, en el nombre de Jesús de Nazaret, están siendo arrancados, están siendo destruidos, están siendo atados, y expulsados, llévenselos a los abismos, en el nombre de Jesús, usted respire profundo, usted respire profundo, en el nombre de Jesús, vamos, respire profundo, que están saliendo, en el nombre de Jesús, vamos, aquí es donde está la victoria, porque el espíritu que ha deteriorado, que ha dañado tu vista, está saliendo, vamos, en el nombre de Jesús, fuego del Espíritu Santo, la unción de Dios está en cada hogar, la unción de Dios está sobre tu vida, están pasando cosas maravillosas, gente eructando, vomitando, gente tosiendo, gente bostezando, gente lagrimeando, está el Señor haciendo una obra maravillosa en los hogares, es una unción fuerte, que está llegando hasta tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, ok, usted respire profundo y vote nomás, y ahora en el nombre de Jesús, yo voy a guerrear por usted, usted simplemente respire profundo y vote, con los ojos cerrados, no va a hablar, no va a decir absolutamente nada, en el nombre de Jesús comienza el Espíritu Santo, ahora a hacer las sanidades, comienza el Espíritu Santo a hacer milagros, personas ahora con ojos secos, ojos que no lagrimean, en el nombre de Jesús, ahora las glándulas lagrimales son activadas en el nombre de Jesús, las glándulas lagrimales son activadas en el nombre de Jesús, todo espíritu que la tenía obstruida, ahora lo reprendo en el nombre de Jesús y sale, usted respire profundo nomás, con los ojos cerrados, solamente respire profundo, de pronto yo estoy orando por algo que no es el problema suyo, pero no se preocupe, que ya va a llegar, el Señor me va guiando y usted va a recibir, yo voy a hablar guiado por el Espíritu Santo sobre su problema, así que no se preocupe, en el nombre de Jesús ahora, problemas con conjuntivitis, personas con conjuntivitis, ojos enrojecidos, hinchados, con ardor, con picazón, en el nombre de Jesús, todo eso es quemado, toda pimienta en los ojos, es quemada, es dejada sin poder en el nombre de Jesús, la desactivo en el nombre de Cristo Jesús, los ojos son limpios, agua del Espíritu Santo, limpiando la vista, desatando la vista, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor ahora Dios, la presión ocular, personas que tienen la presión ocular alta, personas que sienten ese dolor en la vista, en el nombre de Jesús ahora, la presión ocular, los vasos sanguíneos, Señor en el nombre de Jesús, se restauran, la presión se normaliza, en el nombre de Jesús de Nazaret, la presión se normaliza, en el nombre de Cristo Jesús, Señor seguimos, oh Dios, personas con cataratas en la vista, ya reprendimos todo lo que tiene que ver con la azúcar, con el lupus, ya rompimos las maldiciones, así que ahora en el nombre de Jesús, Señor las cataratas, todas esas, todo ese manto, en los ojos que no deja ver, todo eso es quemado, no abra los ojos le estoy diciendo, en el nombre de Jesús, todas esas cataratas en la vista son quemadas, y la vista es limpia, limpia, en el nombre de Cristo Jesús, personas que tienen manchas negras, que cuando mueven la vista, la mancha se mueve, como si fuera un insecto, que usted tuviera en el ojo, esas son manchas que hay allí, en el nombre de Jesús, está el Espíritu Santo limpiando, el glóbulo ocular, lo está limpiando, en el nombre de Jesús, el iris, lo está limpiando, el Señor, en el nombre de Jesús, la córnea, está el Señor limpiando, ahora la mácula, limpiando el Señor, en el nombre de Jesús, ahora Dios sigue ministrando, Padre, en el nombre de Jesús, manchas blancas, ya hablamos de manchas negras, ahora manchas blancas, que han aparecido en tu vista, nubes, nubes blancas, en tu vista, manchas blancas, que han tapado el iris, que están tapando tu ojo, en el nombre de Jesús, usted con sus ojos cerrados, que el Señor está ministrando tu vida, en esta hora, usted simplemente sea obediente, en el nombre de Jesús, el Señor limpiando tus ojos, limpiando tu vista, en el nombre de Jesús, todas esas manchas blancas, son retiradas por el Espíritu Santo, personas que han perdido la vista, en uno de sus ojos, tapado totalmente, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, toda esa nubosidad, todo eso, lo que estaba arropando su ojo, toda esa mancha blanca, en el nombre de Jesús, es quitada, el Señor limpiando la vista, en esta hora, usted solamente respire profundo, usted solamente respire profundo, con los ojos cerrados, callado, callado totalmente, en el nombre de Jesús, la vista está siendo limpia, de esas manchas blancas, en el nombre de Jesús, de esa nubosidad blanca, que había tapado tu ojo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ahora, toda nata, en el ojo, Señor, carnosidad, ahora, en el nombre de Jesús, todo eso es quitado, Señor, los vasos sanguíneos, que estaban dañados, deteriorados, son restaurados, en el nombre de Jesús, toda esa sangre derramada, toda esa carnosidad, en el nombre de Jesús, es retirada, es quitada, de tus ojos, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Dios, con tu poder, papá, con tu poder, mi rey, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Señor, personas que tienen ceguera total, personas que ya no ven por ninguno de los dos ojos, en el nombre de Jesús, lanzamos la palabra, los ojos se abren, en el nombre de Jesús, espíritu de ceguera, te vas, de la vista, Señor, se restaura la vista, en ambos, en el nombre de Jesús, en ambos ojos, en el nombre de Cristo, se abren los ojos, se abre la vista, en el nombre de Jesús de Nazaret, y tus ojos comienzan a ver, no abra los ojos, le estoy diciendo, manténgalo cerrado, espere que yo le dé orden, en el nombre de Jesús, no sea desobediente, por favor, personas con glaucoma, en sus ojos, en el nombre de Jesús, ahora, ese glaucoma es retirado, toda sangre que se ha acumulado allí, en el fondo de tu ojo, todo eso es quitado, en el nombre de Jesús, y es restaurado, todo el daño que había, en el nombre de Jesús, el nervio óptico, en el nombre de Jesús, se restaura, todo daño es restaurado, en el nervio óptico, en el nombre de Jesús, la mácula, Señor, todo daño en la mácula, es restaurado, en el nombre de Jesús, el iris, Señor, la córnea, todo desprendimiento de retina, en el nombre de Jesús, el Señor restaura, restaura la vista, en el nombre de Jesús, tocando, ministrando, en grande manera, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, sigue ministrando, Dios, todo estrabismo, personas que tienen daño en los músculos del ojo, en el músculo recto, en el músculo oblicuo, que ha tenido daño, y ya el ojo no se ubica, de manera correcta, ahora ese músculo es restaurado, el músculo que estaba roto, ahora se restaura, no abra la vista, por favor, en el nombre de Jesús, el músculo es restaurado, usted, usted no sabe todo lo que está pasando, en este momento, el Espíritu Santo está haciendo unos milagros maravillosos, el Señor está restaurando, músculos oculares, que el ojo estaba suelto, y no podía ubicarse de manera correcta, y el Señor está restaurando, y los ojos que estaban torcidos, que estaban mirando hacia otro lado, están siendo restaurados, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, astigmatismo, Padre, ministra a Dios ahí en la vista, personas con astigmatismo son sanadas, son ministradas, personas con problemas en su vista, que no podían ver de lejos, que no divisaban, que veían simplemente bultos, sombras, en el nombre de Jesús, la vista, la vista, la vista corta, que no podía ver de lejos, es restaurada en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Cristo, la hipermetropía, es restaurada en tu vista, en el nombre de Jesús, personas con miopía, personas que no veían de cerca, comienzan a ser restauradas, usted manténgase con los ojos cerrados, y deje que el Espíritu Santo haga la obra, usted solamente lo que tiene que hacer es respirar profundo, y botar, mientras el Espíritu Santo está haciendo, una obra maravillosa en su vida, en el nombre de Jesús, la vista corta, es restaurada, personas que no podían ver de cerca, personas que no veían las letras, en el nombre de Jesús, que no podían leer, son restauradas en esta hora, en el nombre de Jesús, personas que no distinguían los colores, las formas, en el nombre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo, está obrando en tu vida, en esta hora, en el nombre de Jesús, está tocando tu vida, en esta hora, en el nombre de Jesús, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vista borrosa, Señor, se restaura, en el nombre de Cristo Jesús, todo daño, toda destrucción, se restaura, en el nombre de Cristo, Señor, y yo te doy gracias, por la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, te doy gracias, por lo que estás haciendo, el Señor está tocando, vamos, en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí, no te toques la vista, no se toques sus ojos, no coloques sus manos en la vista, deje que el Señor, Señor, siga ministrando, deje que el Espíritu Santo siga tocando su vida, en el nombre de Jesús, Señor, sigue obrando allí, el Señor restaurando la vista, en el nombre de Jesús, dele tiempo, que el Espíritu Santo haga la restauración, usted respire profundo, vamos, en el nombre de Jesús, Señor, sigue expulsando a todo espíritu, que estaba dañando, que estaba destruyendo, en el nombre de Jesús, Jesús, vista nueva, en el nombre de Cristo, lanzo la palabra, Señor, vista nueva, ojos nuevos, en el nombre de Jesús, declaro, vista nueva, y ojos nuevos, en tus hijos, en tus hijas, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy gracias, papá, yo declaro, Señor, victoria, declaro, Señor, milagros, en la vida de las personas, declaro sanidad, en la vida de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, abra sus ojos, aleluya, comience a limpiarse la vista, usted que estaba con lágrimas, usted que tenía la vista humedecida, comience a limpiarse, busque un pañuelo, algo, limpio, con lo cual usted se pueda, limpiar la vista, no se vaya a colocar, los lentes, por favor, no se coloque los lentes, todavía no, vamos, en el nombre de Jesús, usted simplemente, lo que va a limpiarse la vista, vamos, en el nombre de Jesús, ok, ahora vamos a entrar, en la etapa, de verificación, de los milagros, que ha hecho el Señor, ahora sí, abra su vista, ahora sí, ya deje de respirar profundo, gloria sea al Señor, comience a darle gracias al Señor, levante sus manos, y dele gracias, dile Señor, gracias por el milagro, gracias por la sanidad, gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres grande Señor, aleluya, ahora, comience a verificar, sin colocarse los lentes, comience a verificar, usted que no podía ver las letras pequeñas, busque algo para leer, cosas que usted no podía leer sin lentes, usted lo va a mirar, vamos, en el nombre de Jesús, usted lo va a observar, usted que no podía ver de lejos, comienza a mirar letras, que están lejos, comienza a mirar figuras, cosas que están lejos, cosas que usted no distinguía de lejos, comience a verificar, estamos en ese tiempo, de verificación, usted que no vería por un ojo, se va a tapar el ojo, que tenía bueno, y va a dejar solamente destapado, el ojo que tenía malo, y lo va a verificar, como ve usted, por ese ojo, vamos, lo que tenían esas manchas negras, que se movían en sus ojos, comience a mover la vista, los que tenían estrabismo, busque un espejo, y comienza a verificar sus ojos, que los tenía torcidos, que no se ubicaban, no se centraban, verifíquelos, en un espejo, en el nombre de Jesús, aquellos que no veían absolutamente nada, que solo veían sombras, vamos, verifique su vista, en el nombre de Jesús, y aquellos que ya pueden verificar, que ya pueden leer, sin lentes, aquellos que están viendo las figuras, que no podían ver de lejos, aquellos que el ojo, que ya no veía, ya están viendo, comienza a darle la gloria, al Señor, comienza a darle la gloria, a Cristo, vamos, Él es el que, está haciendo la obra, en tu vida, glorifique el nombre del Señor, y comienza a colocar su testimonio, allí en el comentario, comienza a colocar su testimonio, en lo que está en el chat, en directo, comienza a colocar testimonio, de lo que Dios está haciendo, en su vida, lo que están allí, escribiendo, en la parte de abajo, del video, que están colocando sus comentarios, coloque allí, su testimonio, envíenos por WhatsApp, aquellos que no tienen forma, de cómo escribir, acá en el video, entonces envíenos, al WhatsApp, su testimonio, de lo que Dios hizo, en el día de hoy, en su vida, de las cosas maravillosas, que Dios hizo, en su vida, en el nombre de Jesús, el Señor devolvió vista, a varias personas, el Señor, ojos, que no veían, fueron restaurados, en el nombre de Jesús, había una persona, que tenía una nata, en el ojo, fue retirada, le damos gloria, al Señor, personas que tenían, arandor, que tenían piquiña, en los ojos, todo eso desapareció, y le damos gracias, al Señor, por todo lo que ha hecho, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios poderoso, nos sentimos orgullosos, del Dios, que tenemos, Padre, para ti la gloria, para ti la honra, bendito sea el Señor, bien amados, gracias, estar allí, atentos, por estar esperando, la administración, de los sábados, ya usted sabe, que todos los sábados, estamos aquí, no siempre vamos a estar, reprendiendo brujerías, porque tenemos un Dios, que no solamente liberta, sino que tenemos un Dios, que hace milagros, y aquí, esta es la ventana, de todos los sábados, donde Dios, va a obrar, en tu vida, el Señor, va a hacer cosas, maravillosas, en tu vida, y así como tú, tienes problemas, de chicería, hay personas, que están esperando, que estaban esperando, esta administración, espere la del sábado, no sabemos todavía, que es lo que Dios, nos va a guiar a hacer, pero el sábado, otra vez estamos aquí, otra vez estamos aquí, a las seis, de la tarde, hora de Colombia, con el favor, de el Rey de Reyes, con el favor de Dios, vamos a estar aquí, ministrando, nuevamente el sábado, gloria sea al Señor, bueno, mis amados, si usted no se ha inscrito, si usted no se ha inscrito, no se ha suscrito, a nuestro canal, es el momento, para hacerlo, usted le da click, donde dice suscribirse, ahí abajito, ese cuadrito, que está en rojo, que dice suscribirse, usted le va a dar click, y también le va a salir, una campanita, y usted también, le va a dar click, a la campanita, para que le recuerde, cada vez que nosotros, coloquemos un video, en nuestro canal, también, todos aquellos, que son agradecidos, y que les gusta, sembrar, que les gusta, bendecir, aquí, le vamos a colocar, nuestro whatsapp, para ofrendar, y usted, nos envía, un mensaje, preguntándonos, pastor, como hacemos, para ofrendar, en su ministerio, y nosotros le vamos, según el país, de que sea usted, nosotros vamos, a colocarle allí, la manera, como usted puede sembrar, en nuestro ministerio, desde ya, le damos gracias, al señor, por su ofrenda, y rogamos a Dios, que todo aquel, que nos bendice, sus finanzas, sean guardadas, sus finanzas, sean bendecidas, sus negocios, sean prosperados, y que el señor, siempre mantenga, su gracia, sobre usted, y que todo lo que usted, emprende, o emprenda, sea bendecido, así que, gracias, por, por, por la bendición, que usted nos envía, porque eso, nos ayuda mucho, para seguir trabajando, en la obra, del señor, mis amados, gracias, no se olvide, colocar su testimonio, porque eso, es lo que nos anima, a seguir trabajando, eso es lo que nos anima, a seguir, en la obra del señor, su testimonio, es, crucial, para nosotros, es importante, para nosotros, le damos gracias, al señor, te bendigo, en el nombre de Jesús, guarda tu milagro, guarda la sanidad, que has recibido, no vayas a volver, otra vez, a estar metido, en cosas de brujería, en idolatría, apártate, de toda idolatría, toda imagen, que tengas en tu casa, eso tienes que, retirarlo de tu hogar, cuadros, de santos, cruces, crucifijos, escapularios, rosarios, todo eso, tienes que retirarlo, de tu hogar, porque, ya usted salió de eso, y eso, lo que va a traer, son maldiciones, en su vida, apártase, de la idolatría, y nunca más, se atreva, a visitar a un brujo, porque el día, que usted visite a un brujo, toda la sanidad, se pierde, y todas las maldiciones, vuelve, porque ya lo está haciendo, consciente, de pronto, anteriormente, lo hizo por ignorancia, pero ya ahora, lo está haciendo, con conocimiento, de causa, y entonces, le van a venir, todas las maldiciones, escritas en la palabra, sobre su vida, así que no vuelva, ni por casualidad, a visitar a un brujo, apártese, de esos hijos, del diablo, porque esos, no pertenecen, al reino, de los cielos, le doy gracias, a usted, por la atención prestada, gracias, por abrirme su hogar, por abrirme su vida, para recibir, de parte, del Señor, le deseo, todas las bendiciones, del mundo, para usted, y para su familia, que el Señor, les bendiga, grandemente, aquí, bien, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.